Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Estrellas de Conecta. El día de hoy tenemos un programa bien importante, educativo y informativo, con la participación del representante de Denver Water, que nos explicará el trabajo que se hace y la labor enfocada para reemplazar las posibles líneas de servicio de plomo aquí en Denver. Bienvenido, José Salas. Hola, gracias por la oportunidad aquí de comunicarme sobre el programa de reducción de plomo de Denver Water. Y también, por supuesto, se encuentra conmigo nuestra amiga Susana Arreola. Ella es gerente del programa para la Asociación Sin Ánimo de Nucro Crea Results, que en esta ocasión trabaja de la mano con Denver Water para hacer conciencia sobre este programa tan importante con Denver Water, como ya lo dije, sobre el plomo. Bienvenida Susana, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Isaura, encantada de estar aquí con ustedes para traerles información bien importante acerca del programa de reducción de plomo. José, ¿qué te parece si empezamos con usted y nos dice cómo pudiera entrar el plomo en el agua? La gente tal vez escucha plomo en el agua y se asusta, no sabe qué pensar. Entonces, primero, antes de que entremos a los detalles del programa, es muy importante el mencionar y asegurarles de que el agua que Denver Water provee a nuestros clientes es saludable y la pueden tomar y no contiene nada de plomo. Ahora, para meternos al programa de reducción de plomo, lo que puede suceder es cuando el agua de Denver Water entra a las tuberías de la casa, en sí les llamamos líneas de servicio. Son las tuberías que conectan a la casa con nuestro sistema en la calle. Es cuando el riesgo de que el plomo se pueda mezclar dentro del agua potable. Denver Water en sí estima que en nuestra área de servicio hay aproximadamente entre 64 mil y 84 mil propiedades que puedan tener líneas de servicio con plomo. Y en sí, el programa del que estamos hablando el día de hoy, estimamos que tardaremos aproximadamente el total 15 años, pero ya de hoy aproximadamente unos 13 años, 3 años y medio, en reemplazar todas estas líneas de servicio que puedan contener plomo. La meta del programa, aparte de reemplazar y eliminar todas esas líneas con plomo, es la salud de nuestra comunidad, más sobre los niños y futuras generaciones. Una vez que Denver Water ya identifique estas líneas de reemplazo, nos comunicaremos directamente con los clientes para identificar los siguientes pasos. Muy bien, José, ¿y cuándo es que este programa fue aprobado y desde cuándo se trabaja en reemplazo de líneas? Ya nos comentaste los años que faltan, pero yo creo que es un trabajo que ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, no, no fue algo que decidimos de un día al otro, sí, el programa de reducción de plomo. Fue un programa que identificamos como los mejores y más eficientes pasos para eliminar el plomo del agua potable en nuestra área de servicio. El plan en sí fue aprobado en el 2019 por la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. Como expliqué, ya estamos en nuestro segundo año del programa y nuestro enfoque de este año es el aprender sobre los pasos que hemos tomado en el pasado, en el último año y medio. Las labores en sí comenzaron a mediados del 2020. Ok, bueno, para que todos nuestros amigos de... ¿Es solo Denver, verdad? El área de Denver. Sí y no. En sí, Denver Water, el agua que proveemos de Denver Water, también llega a varias comunidades fuera de la ciudad y el condado de Denver. Y es por eso que nos hemos asociado con organizaciones como Crear Results para que nos ayuden a difundir esta información a la comunidad. Claro que sí, por eso estamos para ayudar a repartir, ya que se haga muy conocido este programa y hacernos conscientes, por favor. José, platícanos acerca de los componentes principales del programa de reducción de plomo de Denver Water. Sí, en sí hay cinco componentes del programa. Uno de ellos, bueno, todos muy importantes, ¿verdad? El primero es aumentar el nivel del pH en el tratamiento, en el proceso de tratamiento del agua potable que enviamos a nuestros clientes. Ahora, este aumento del pH, dos cosas. Una, significa que ya el pH existía en el agua potable. Entonces, estamos aumentando el nivel. Y la segunda es, es para todos nuestros clientes en el sistema de agua de Denver Water. Y en sí lo que es, es protección, una capa protectiva en las pipas o en las tuberías en las que llega el agua a su casa. Y esto es para proteger de que no se mezcle ese plomo o cualquier otro material que esté en las tuberías durante el proceso de construcción. Entonces, mientras se mueve, cuando se mueven las tuberías, puede, si no existe esta protección, que se mezclen cosas con el agua. Y el pH protege contra estos, estos posibles materiales o cosas que se mezclen con el agua. El segundo es desarrollar un inventario de acceso público. Y fue una de las cosas con las que batallamos más en Denver Water, porque nosotros no somos dueños de las casas, de los hogares, y no tenemos los récords de construcción que han hecho en la casa. Entonces, no sabíamos cuáles casas tenían líneas de servicio con plomo. Y fue, tuvimos que hacer muchos estudios y trabajar con la comunidad para poder identificar cuántas casas tienen líneas de servicio con plomo. Y es donde sacamos este número de 64,000 a 84,000 posibles hogares que tengan líneas de servicio con plomo. La tercera es el trabajo en sí de nuestras cuadrillas en las casas y en las carreteras, en las calles. Y es el reemplazo de toda la línea de servicio de plomo. Este es el trabajo que identificamos que va a tardar aproximadamente unos 15 años en eliminarlas todas de nuestra comunidad. Pero es muy importante saber que la línea de servicio con plomo puede que no sea la única fuente de plomo en nuestra agua potable. Y entonces es muy importante que trabajemos para educar a las familias. Y ese es el otro componente, que es la comunicación, educación y eventos en la comunidad para poder educar a todos sobre su agua potable, cómo funciona. Mientras la comunidad sepa más, pueden tomar pasos que también les puede ayudar con el agua potable en sus hogares. Y último, proporcionar filtros de agua gratuitos. Denver Water proporcionó más de 100,000 filtros y jarras para tomar agua, para cocinar y para preparar fórmula infantil. Y estos jarras y filtros se deben de usar hasta seis meses después de la construcción y reemplazo de línea de servicio de su hogar. Susana, ¿qué te parece si nos platicas cuál es el papel o la función que el equipo de CREA Results hace o desenvuelve en este proyecto tan grande, la verdad? Claro que sí, Saura. Bueno, nosotros como organización comunitaria vamos a donde la gente esté. Y como mencionabas por ahí y mencionó José, juntos podemos más. Entonces, pues sí, nos hemos asociado con Denver Water para trabajar en comunidades donde la población tiene mayor riesgo de sufrir consecuencias negativas por la salud. Por ejemplo, los niños pequeños, mujeres embarazadas, personas de bajos recursos. Entonces, nosotros lo que hacemos es que organizamos reuniones, talleres virtuales. Estamos presentes en eventos importantes como en los bancos de comida, las reuniones que hacen en algunas iglesias y eventos que hemos estado convocando a la población y asistiendo para darles a conocer que este programa existe y cómo es que se pueden beneficiar o si ustedes califican en cierto momento. Los vecindarios donde estamos trabajando actualmente, porque como José lo mencionó, este es un programa que va a durar aproximadamente 15 años. Entonces, se comenzó el año pasado y trabajamos ya en algunos vecindarios y ahorita actualmente estamos trabajando en vecindarios como Gloveville, Eliria, Swansea, Barnum, Barnum West, Whittier, Park Hill y West Highlands. De cualquier modo, Denver Whittier siempre está trabajando en planificar los próximos vecindarios que se van a estar interviniendo en, por ejemplo, ya para el 2022. Entonces, pues para nosotros es un honor siempre estar en constante comunicación con estos vecinos y poderles avisar con tiempo cuándo es, cuándo van a estar interviniendo sus hogares. Sus hogares. También nos dimos a la tarea de crear materiales audiovisuales. Por ahí a lo mejor algunos de ustedes ya los han estado viendo en los medios de comunicación. No son más que videos cortos en donde hablamos y explicamos un poquito acerca de qué es el programa, qué hacer cuando les llegue su jarra, cómo utilizar esa jarrita, cada cuándo hay que cambiar el filtro y cómo cambiarlo. Y bueno, ese tipo de materiales que están circulando por ahí en las redes sociales los hemos creado para dar a conocer de una manera creativa este programa. Susana, ¿qué consejos le puede dar a nuestros televidentes acerca de este programa de reducción de plomo? Yo les tengo por ahí cinco consejitos que preparé para ustedes. El más importante y no por ser el más importante, pero bueno, este es uno de los más importantes es que utilicen la el agua de su jarra para cocinar, beber y preparar fórmula para para beber. También otro de los consejos es que utilicen la jarra ya que el plomo no lo podemos detectar, o sea, no se puede oler, no se puede ver, pero si la jarra captura con su filtro ese tipo de partículas, ya saben que el plomo es un metal pesado, entonces no hay otra manera de capturar las partículas del plomo en el agua más que utilizando la jarra. Entonces hay que llenarla y hay que estarla utilizando para el consumo. Otro tercer consejito es que pues ya saben, o sea, el plomo en el agua no se elimina hirviendo el agua. Tenemos esa, yo diría, costumbre de hervir el agua para eliminar, para limpiar todas las bacterias y bueno, sí, sí elimina las bacterias, pero no elimina el plomo. Entonces hay que utilizar la jarra con el filtro para consumo humano. Otro consejito más es que usted se puede bañar y cepillar los dientes con el agua del grifo, la puede utilizar también para el consumo como actividades como este lavar su coche, lavar platos, lo que sea. O sea, no, no contiene, no le va a hacer daño si no está filtrando toda el agua que está utilizando en su casa. Es únicamente hay que filtrar el agua que usted va a consumir directamente, ¿no? Y como punto número cinco, asegúrese de cambiar, reemplazar ese filtro que Denver Water le regala cada seis meses. Los filtros llegan por correo convencional y Denver Water, de acuerdo a la fecha en la que le mandó la jarra, les va a estar mandando su filtro de repuesto. Entonces es importante que lea las instrucciones y se fije bien, la jarra tiene un foquito rojo y un foquito verde. Entonces cuando el foquito está verde significa que todavía no necesita reemplazar el filtro. Y cuando el foquito se pone rojo es que ya es importante y necesario reemplazar el filtro porque entonces pierde, ya no tiene sus propiedades, entonces hay que reemplazarlo. Susana, gracias por todos estos consejos, amigos, si nos está viendo y usted es parte de este programa, si ya le llegó su jarrita, por favor, tome conciencia, sigan estos importantes pasos por el bienestar de ustedes y de toda su familia. Gracias, Susana. Pues, José, ¿qué pasará una vez que Denver Water haya identificado si una propiedad se deberá, en la propiedad se deberá de realizar el reemplazo de la línea de servicio? ¿Qué es lo que pasa? Sí, es muy importante primero, antes que nada, de que los residentes sepan de que si estamos reemplazando la línea de servicio de su vecino y no hemos comunicado con ellos todavía, que no se asusten. O si a ellos no les ha llegado una jarra y a su vecino sí les llegó, que no se asusten porque es el proceso que Denver Water tiene para identificar las casas que tengan esa línea de servicio con plomo. Entonces, no todos los clientes de Denver Water tomarán parte del programa de reducción de plomo. Pero una vez que identifiquemos si un hogar tiene una línea de servicio con plomo, Denver Water o sus cuadrillas se comunicarán directamente con ellos, sea por correo o en persona. Unas cosas que queremos que sepan los residentes o los clientes es si tienen alguna duda, si el representante que llega a su casa trabaja para Denver Water, siempre se pueden comunicar con nuestro departamento de servicio al cliente al 303-893-244 para verificar. Si en sí trabajan para Denver Water, si alguien llega a su puerta para hacer preguntas o comunicarse sobre el programa con ellos. Ahora, cuando esto pase de que alguien se comunique con ellos, sea por correo o en persona, es muy importante que el cliente siga utilizando esa jarra de la que hablamos hasta seis meses después de que se reemplace la línea. Porque queremos que esa línea, vamos a hacer estudios en la casa y en el hogar para asegurarnos de que el agua esté lista y limpia para el consumo. Ahora, otra cosa final es de que si alguien está rentando un apartamento o un hogar, es importante que se comuniquen con el dueño del hogar porque es muy probable que Denver Water le haya enviado comunicación al dueño de la casa y no al residente. Si cualquier persona que busque, que quiera buscar información sobre el programa de reducción de plomo, puede visitar Denver Water punto O R G diagonal L E A D. Que en inglés es LED, la plomo en inglés. Ahí tenemos muchísima información, la mayoría en inglés, pero estamos trabajando muy duro para traducir toda esta información. Y si alguien quiere, tenemos una opción en la página para traducir esa página automáticamente a varios idiomas también. Susana, y hablando de ti, ¿qué tan importante en cuestión de salud es este programa? Sí, es algo sumamente importante, Isaura. Como bien lo mencionamos anteriormente, el plomo es un metal pesado que naturalmente se encuentra en la tierra, pero a lo largo de los años se ha comprobado que este metal es altamente tóxico para las personas. Entonces, este metal puede entrar a nuestro cuerpo respirándolo, ingiriéndolo, estando en contacto con él y sobre todo les afecta mucho a los pequeñines o a las mujeres embarazadas, son los que están en mayor riesgo. Entonces, lo que queremos hacer es prevenir este tipo de intoxicaciones por plomo. Algunos de los síntomas por envenenamiento de plomo incluyen fatiga, irritabilidad, dolores de cabeza, puede ser que se sientan estreñidos, que les duele el estómago, que haya calambres, vómitos, pérdida de peso. Entonces, muchas veces se confunde con otro tipo de enfermedades o padecimientos y entonces los papás o los cuidadores de los niños no nos damos cuenta que nuestro hijo pudiera estar intoxicado por plomo porque es muy difícil saberlo. Pero la única manera de saber si hay plomo en la sangre, pues es haciéndose precisamente una prueba de sangre para ver si el niño o la persona tiene un alto contenido de plomo en su sangre. Entonces, los efectos por esta intoxicación, pues sí son efectos que pudieran afectar el desarrollo del pequeñín, por ejemplo, puede disminuir el coeficiente intelectual, hay dificultades de aprendizaje, hay problemas de comportamiento o problemas de memoria y de lenguaje. Entonces, ahí es un deterioro y pues ahora sí que como promotores de salud lo que queremos es informar a la comunidad que es importante que se tomen medidas para prevenir, pues tener un problema mayor. No significa que, y es lo volvemos a decir, el agua que Denver Water provee no contiene plomo. Lo que tiene el plomo son precisamente las tuberías, esos conductos por donde circula el agua y es lo que va a estar haciendo Denver Water, reemplazando esas líneas de servicio que van, que es la tubería que va de la toma principal de servicio de la calle a la casa. O sea, que eso en realidad es propiedad del cliente, pero pues con el programa de reducción de plomo que Denver Water está brindando, ahora sí que vamos a tener la oportunidad de que reemplacen esas líneas de servicio por un material de cobre y entonces pues evitar este tipo de situaciones. Si usted, amigo televidente, ha escuchado de este programa o sabe de algún vecino que esté en este programa, por favor, infórmese, a lo mejor usted también califica para este programa, a lo mejor hay alguna construcción por ahí, no se quede con la duda, llame, vaya al sitio web que están en pantalla e infórmese muy, muy bien. José, algún mensaje que te gustaría brindarles a nuestros televidentes ya por último. Lo hemos dicho varias veces, pero el uso de la jarra, si les llegó jarra, que lo usen, si les llega comunicación por correo, que la lean y tal vez completen la información que se les pida, porque este trabajo no es solamente de Denver Water, sí, o de Crear Results, es de todos, sí, la única forma que va a funcionar y que vamos a poder seguir adelante es al trabajar juntos. Susana. Sí, y bueno, nuevamente comentarles que estamos aquí para informarles, si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto al programa, puede comunicarse también directamente a nuestra línea de ayuda, el 1-800-546-68. Puede también buscarnos o darnos like en la página de Facebook de Crear Results y también ahí normalmente nosotros estamos subiendo información en ambos idiomas, en español y en inglés, acerca del programa. Ustedes pueden darle clic ahí a los links y los lleva directamente a la página de internet de Denver Water. Otra cosita que quiero mencionar es que si usted no sabe si su vivienda califica o no para el programa, el sitio web de Denver Water está súper claro y hay un, luego, luego que ingresa al sitio, hay un lugar donde puede poner su domicilio y entonces lo pone ahí y entonces ya le despliega si su domicilio es candidato para el reemplazo de estas líneas de servicio. Si tiene alguna duda, como siempre, comuníquese, también puede comunicarse directamente al teléfono de Atención a Clientes de Denver Water, lo voy a volver a repetir, es el 303-893-2444. Ahí tienen amigos esta información, utilícela como siempre a su favor. Muchísimas gracias José, muchísimas gracias Susana nuevamente por traernos toda esta información. Gracias. Gracias, encantada.